Gobierno Municipal de San Andrés Tuxtla ha iniciado los trabajos de supervisión de centros escolares para ver las condiciones en que éstas se encuentran funcionando y sus necesidades en la actualidad, precisó Efraín Chagala, mismo que dijo estar trabajando en la inspección de las prioridades que las escuelas necesitan. Pues estamos apenas haciendo esa organización, hasta ahorita el dato específico no lo tenemos, el director de educación está en conjunto con los regidores que tenemos la comisión, estamos trabajando en coordinación para poder tener un dato específico, pero de que hay rezago en el tema educativo siempre va a haber. Dentro de las prioridades urgentes que solicitan las escuelas es el apoyo de la Secretaría de Educación de Veracruz, toda vez que se muestran distantes de la cabecera municipal. En las comunidades el rezago es un poquito más elevado, porque obviamente son escuelas nuevas algunas, una situación real el distanciamiento que hay entre la cabecera municipal y algunas localidades. En la actualidad se desconoce el número de escuelas que tiene el municipio, motivo que los lleva a hacer un censo para saber el número total de guarderías, preescolar, primarias, secundarias, preparatorias y universidades, así como el número de alumnos. Noticieros a tiempo, Álvaro Quiro Mixtega.